Un mes estás en plan tranqui, otro mes estás en plan estudio o plan amigos. Como no hay dos meses iguales, Movistar presenta el nuevo Plan Modular, que lo cambias mes a mes según lo que necesites, activando paquetes de internet, minutos y SMS a través de la aplicación Movistar Paquetes, estés donde estés. Elegí tu Plan Modular desde 399 pesos IVA incluido por mes y te llevas un Alcatel Pixi 3 gratis. Movistar Compartida. La vida es más. Movistar Paquetes